El ruido de la maquinaria volvió a alertar a los vecinos de la colonia San Francisco debido a las obras de construcción que se realizan a las faldas de la Loma Larga. Las obras de extensión de la Torre Zafiro ubicada en la avenida San Francisco habían sido clausuradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, quien levantó un procedimiento administrativo e impuso la medida precautoria al detectar riesgos en la zona. El daño al medio ambiente en la Loma Larga es evidente pues se desmontó un área con presencia de anacahuita, cenizo y matorral espinoso tamaulipeco, vegetación nativa de la región que para su derribo ocupa el permiso del cambio y uso de suelo en terrenos forestales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los vecinos del sector han manifestado su preocupación por la posible presentación de deslaves que pudieran afectar sus viviendas. Todo esto sucede mientras una iniciativa para proteger el Cerro del Mirador y el Cerro de la Loma Larga como áreas naturales protegidas del Estado, presentada por la exdiputada local Rebeca Cloutier, duerme el sueño de los justos en el Congreso local. Mientras tanto, decenas de trabajadores realizan maniobras con una retroexcavadora, camiones de volteo, una pipa y apico y pala en la construcción que parece no importarle a las autoridades ambientales. Con imágenes de Javier Villaseñor, periódico ABC.mx, Raimundo Guerra.